Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Optimus Prime, clase Voyager de la línea Siege. War for Cybertron Trilogy Siege. Está muy largo este nombre, pero bueno. Bueno, pues finalmente tenemos esta representación de Optimus que se asemeja muchísimo al G1. Y pues ya hemos estado viendo que Hasbro y Takar están sacando moldes para representar a estos personajes G1 como si fueran los vehículos de Cybertron. Y la verdad es que les están quedando muy, muy, muy bonitos. Estoy muy satisfecho con estas figuras. Y pues aquí tenemos al líder de los Autobots con una pinta muy, muy buena. Con una, pues este, esta cosa de aquí, esta visera que no me gusta. A lo mejor con un cerrucho podemos quitársela. Pero pues ya nos dieron un nuevo Voyager, otro Optimus Prime que no trae esta visera y se ve realmente muy bien. Pero bueno, y pues vamos a checarlo ahí a detalle y vemos los detalles en pintura muy buenos. Los paneles, o bueno, las cosas estas, pues bueno, sí paneles porque no se puede decir que son vidrios para que vea la gente ahí por dentro. Bueno, con una cosa así como con circuitos se ve muy bien. Detalles en pintura metálica también muy buenos. Cosa rara en mi figura, estos de aquí no están en color negro. En cambio estos sí. Ignoro por qué. No sé si, si debieran ir de una u otra manera. Se ve medio raro, ¿no? Bueno, aquí tenemos más detalles. Ahí tenemos el escudo Autobot y otros detallitos por acá atrás. En los escapes también tenemos detalles. Vamos a alejar un poco la toma, pues está muy cerca. Y pues ahí las llantas también. Gira muy bien, rueda muy bien, más bien. Este, no le duele nada. Y pues vamos a proceder con la transformación. Vamos a subir la toma. Y pues lo que vamos a hacer es este, abrimos estos paneles de aquí. Separamos las piernas. Estas llantas las giramos de esta manera. Es bastante creativo, ¿eh? La transformación. Muy, muy limpia, más bien diría. Corregiría. Estos paneles los movemos así. Y hacemos que conecten en la parte de acá abajo. Abrimos los pies. Movemos el panel hacia abajo. Giramos. Insertamos en el poste. Ahí está. Este, giramos las piernas para de enfrente. Ahora, vamos a bajar las llantas un poco para sacar estos paneles de aquí. Abrimos desde las muescas que están aquí. Y vamos a poder sacarlas, los brazos. Y se sacan de una forma muy, muy geonera. Ahí los tenemos. Ahora, vamos a abrir las ventanitas estas. Sacamos de una a ver la cabeza. Cerramos. Las llantas las vamos a subir. Que colapsen aquí a los lados. Y vamos hacia enfrente. Ahora, esto lo giramos hacia acá. Esto hacemos lo mismo. Muy bien. Finalmente esto cerramos. Ah, primero la parte gris y luego las rojas. Giramos este panel hacia atrás. Ahora tenemos que bajarlo. Ahí está. Achirrion. Achirrion. Ahí está ya. Bueno, ahí está ya transformado. Es realmente sencillo. No como el astrotren que sí tiene su complicación, ¿no? Mira nomás qué bonito se ve. Está bien chido. Muy, muy bonito, ¿eh? La verdad es que se aventaron un 10. Trae dos armas. La clásica. Para empuñar. Y esta arma. Que viene siendo... ¿Cómo se abre? Se me olvidó. Ahí está. Ahí está. Es un hacha. Está bastante bien. Trae un detalle ahí. Un logo Autobot. A ver si... Si enfoca la cámara. No sé si se ve el detalle. Pero está bastante bueno. Y pues trae un poste aquí. Para ponerse, no sé... A las de acá, si quieren. Pero bueno, el... Lo que debes... Donde se debe poner es así, ¿no? Este... Está muy bien. La verdad es que me gustó mucho. Y estoy seguro que el otro... Que el otro Optimus. El nuevo que ya salió a la venta, por cierto. Va a estar mejor todavía. Este... Este... Bueno... Eh... Pues ahí lo tenemos. Vamos a hacer una comparación de... De tamaño con... Ahí. Lo traigo con... Con armas. Déjenme. Ahí está. Una comparación de tamaño con Astro Train. Y... Con... Scrap Metal. Ahí lo tenemos. Este de por sí es chaparrito, ¿no? Por las... Por las... Este... Ah, pero este no trae... Así es más chaparrito. Traía colapsadas... Colapsadas. Traía dobladas las rodillas. Bueno. Pues ahí están. Así es como se ven, ¿no? Vamos a dejarles por los lados un momento. Y... Pues vamos a... A verlo a detalle. La verdad es que... Bueno, antes de ver el detalle... Voy a tener que reordenar la... La manera en como los presento. El detalle lo vamos a ver al último. Este... Articulaciones. Los brazos giran 360. Los antebrazos también. Los puños también pueden girar 360. Esto me gusta. Las figuras que los puños... Giren. Este... Articulación en la cintura. La cabeza ahí viene en un ball joint. Puede girar 360. Las piernas, pues... Bastante buenas las articulaciones. Ahí lo podemos ver. Hacia atrás. Un split total. Prácticamente. Y... Eh... Las piernas puedes girarlas totalmente. También aquí en el muslo. Y... Los pies, pues... Se pueden doblar. Para que se apoye mejor en... Superficies. Y... Este... La verdad es que... Ah, y los codos, pues los puede doblar. Un poquito más de 90 grados. Este... Y bueno. Está muy bien. La verdad es que... Se los recomiendo mucho. Ahorita yo creo que... Va a estar a mejor precio. En comparación del... Del nuevo que va a salir. Porque pues el otro... Para empezar creo que ya lo venden como leader class. Y ahora sí vamos a verlo a detalle. Miren nomás que bonito. No, 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 no. Se ve muy bien. Miren nomás que chulada de figura. Este... Esto pues es lo único que no... Creo que no nos gustó mucho a muchos. Aún no he visto el nuevo. Cómo queda en la parte de atrás. Pero va a ser interesante saber. Y pues ahí está, ¿no? Este... Las... Las piernas muy... No son como en la caricatura. Pero... Este... Estas ventilas se han hecho presentes en color metálico. En... En muchas versiones del Optimus. Este... Miren nomás ahí. Con las... Los ojos de... En color este azulito metálico. Que se ven muy bien. La verdad. Se aventaron un 10 con esta... Esta figurita. Y... Este... Por parte de la transformación puede abrir aquí el... El pecho. Como para que tuviera una Matrix. Pero... Pues esta versión no la trae. El nuevo pues sí. El nuevo... Leader Class sí trae su matriz. Este... Y pues ahí lo tenemos amigos y amigas. Este... Una muy buena figura. Se las recomiendo bastante. Y... Pues bueno. Háganse de él. Se los recomiendo bien. Ah. Y ahorita que me di cuenta. Ay. Llevan dos veces que la tiro. Traigo manos de mantequillo últimamente. Me acordé de... De las... De las raquetas para caminar en la nieve del astrotrain. Bueno. Nos vemos amigos. Este... Este fue Trooper. Y este es Optimus Prime. De la línea Siege. Clase Voyager. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.